Aquí estoy con Yanelys y Hornol, son una pareja joven, ella es bien bonita y es reincidente. ¿Por qué es reincidente? Porque ya se hizo una liposucción hace un tiempo y ahora viene a hacerse los senos. Cuéntame Yanelys, ¿cómo te fue con la lipo? ¿Cómo te sientes? Súper bien, me atendieron súper perfecto. Antes tenía muchos gorditos y me quitaron todo y me quedé súper contenta la verdad. ¿Y ahora quieres hacerte un levantamiento? Sí, bueno, para estar completa, estar perfecta y volví a venir aquí porque es el lugar indicado para hacerse esto. O sea que tú no vas a otro lugar y ni recomiendas otro lugar. Michael's Mary Sawyer. Ven acá, Hornol, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo la ves? Yo voy diciendo uno, se va haciendo otra. Y ahora va a ser otra diferente y tú la apoyas. O sea, esos hombres que no les gusta, que las mujeres se hagan nada, ¿por qué tú crees que lo hagan? Para que se vea bonita, se ve más bonita. Claro, claro que sí. Y además es una inversión que disfrutan los dos, ¿verdad? Ajá. Mira cómo la mira. ¿Estás realmente enamorado? ¿Tú notaste que Hornol, después que tú te hiciste la cirugía, se enamoró más? Más. ¿Y está celoso? Cuéntame. Más o menos. ¿Sí? ¿Un poquito? Nada normal. ¿Te deja poner ropa apretadita y todo? Sí. Aquí hemos más rescatado porque me iba a hacer la evaluación de los senos, pero... Y ahora cuando tú te hagas los senos, ¿te vas a poner escote? Claro. Mira la cara a él. Claro. Bueno, pues nada. Si te quieres ver como ella, si quieres sentir que tu esposo se vuelve a enamorar de ti, como le ocurrió a Hornol, lo único que tienes que hacer es venir a My Cosmetic Surgery. El número ya lo sabes. 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Gracias a los dos. 3052649636.